Hoy no ha venido nadie a preguntar, ni me han pedido en esta tarde nada. No he visto ni una flor de cementerio, en tan alegre procesión de luces, perdóname, Señor, que poco he muerto. En esta tarde todos, todos pasan sin preguntarme, ni pedirme nada. Y no sé, que se olvidan y se queda mal en mis manos, como cosa ajena. He salido a la puerta y me dan ganas de gritar a todos. Si echan de menos algo, si echan de menos algo, aquí se queda. Porque en todas las tardes de esta vida, yo no sé con qué puertas dan a un rostro. Y algo ajeno, y algo ajeno, se toma el alma mía. Porque en todas las tardes de esta vida, yo no sé con qué puertas dan a un rostro. Y algo ajeno, y algo ajeno, se toma el alma mía. Hoy no ha venido nadie, y hoy he muerto, qué poco, qué poco, pero qué poco en esta tarde. Y... Y... ... ... ... ... ... ¡Gracias!